Hola que tal mi gente, bienvenidos a AlboTV, tu canal para ver las noticias de la Olimpia Pues tenemos notición, acaba de hablar el presidente de la Olimpia, Rafael Villeda Y nos aclara de que la Olimpia tiene pensado fichar a un jugador para esta temporada Este mercado de fichajes, gracias a la baja de un jugador, como ya sabemos de André Orellana Quien no estará disponible para lo que siga de la temporada Como ya hemos dicho en el video la semana pasada, cuando hablamos un poco de las lesiones de André Orellana y Julián Martínez André Orellana básicamente no lo vamos a volver a ver hasta el 2024 Así que tendremos que esperarnos hasta la siguiente temporada Desafortunadamente para André Orellana le habían cambiado el número, el número 6 Pintaba que iba a tener mucho más protagonismo de la temporada Pero bueno, así son las cosas de la vida, así son las cosas del fútbol Un golpe bastante anímico y bastante, en la carrera deportiva de André Orellana, bastante grande Pero es de la Olimpia y hay que tratar de recuperarse y planificar para el futuro de la mejor manera Por su caso, Rafael Villeda del Prezi habló de que la Olimpia estaría, bueno, tratando de negociar una próxima entrada Una próxima alta a la Olimpia, como sabemos hasta el momento las únicas altas son las del Toro Benguché Quien regresa de ese préstamo y también de Ignacio Colomini Así que hasta el momento las únicas altas para esta temporada se trata de dos delanteros centros Que bueno, el otro día jugaron contra el Maratón juntos, perdón, no contra el Maratón, contra el Victoria juntos Y fue un desastre, ¿verdad? Trenamos 3 a 1, aunque no haya sido culpa de ellos que hayan perdido Jerry Bengson falla un penal ese día Y además, nos fallamos como mil ocasiones de goles y los goles que nos metieron, pues fue Bueno, eso fue, no, lamento no haber hablado mucho sobre ese partido La verdad que no tengo mucho que comentar, el Olimpia jugó terrible ese día Como siempre los invitamos, vamos a leer las noticias por ejemplo Pero hay otro jugador que estaría, que posiblemente podría regresar al Olimpia Un jugador que está entrenando, si ustedes lo saben o no lo saben Albert Ellis, jugador que sabemos que ya no tiene contrato con el Bordeaux Rescindieron el contrato a todos los jugadores Creo que el equipo se... estuvo en... no sé, creo que ya ni existe el Bordeaux A lo menos que entiendo, creo que ya por los problemas financieros que tuvieron ya no existen Lo que importa es que todos los jugadores del Bordeaux están como agente libre Se les rescindió el contrato, por lo cual ahorita Albert Ellis no tiene equipo Sabemos la lesión por la que pasó recientemente, justo se quedó en equipo cuando está lesionado Entonces realmente es muy difícil para él encontrar un equipo Porque la gente no sabe cuándo realmente puede volver a jugar Albert Ellis y a qué nivel Por lo cual se abre la puerta de que si podemos ver otra vez a Albert Ellis en el Olimpia en esta temporada Como sabemos todavía falta un par de semanas para que se cierre el mercado de fichajes El Olimpia ha empezado bastante bien, especialmente en la área de la delantera Pero un jugador como Albert Ellis difícilmente se le puede decir que no Si llegara Albert Ellis me imagino que alguno de los jugadores del Olimpia tendrá que salir Caso Edwin Solani Solano o Kevin López tienen todas las papeletas para poder salir Si es el caso de que llegara Albert Ellis Vamos a leer las palabras, también quiero decirles que mañana Sabemos que el fin de semana viene el partido contra el Motagua Vamos a sacar por supuesto el video antes, la previa del video contra el Motagua Por supuesto vamos a estar narrando ese partido contra el Motagua No podemos perdernos un partido contra el Motagua Pero mañana tendremos un anuncio bastante importante en el canal Así que a todos los invito a que se estén pendientes de ese anuncio que saldrá mañana Donde hablaremos sobre unos nuevos planes que tendremos en el canal Yo creo que a muchos de ustedes les puede interesar Vamos a leer, por supuesto que se suscriban al canal Ustedes ya saben que leen like Vamos a ver la noticia porque la verdad es muy muy interesante Dice, vamos a leer la primera, son varias noticias las que tengo Solo para que sepan Dice, Rafael Villeda aclara cual sería el último fichaje en el Olimpia Y habla de Albert Ellis Como les decimos desde el principio de la semana Albert Ellis está entrenando con el Olimpia Aunque pareciera que se va a ir a Estados Unidos a resolver algunos problemas Dice, el presidente del Olimpia se refirió a las negociaciones que mantiene con un defensor extranjero Tras la lesión de Andrea Orellana Como les digo, estamos hablando del próximo fichaje El que sí está más claro Sería el fichaje de un defensor extranjero Algo que yo creo que en el Olimpia hace mucha falta En realidad, como dijimos con la baja de Andrea Orellana Ya antes de la baja de Andrea Orellana Muchos de los aficionados, incluido yo Lo mismo, estamos pidiendo refuerzos en la defensa central Sabemos que Jonathan Paz, Juan Pablo Montes y José García Especialmente Juan Pablo Montes, que es partido más malo El que se tiró el otro día Se falló un gol ahí enfrente No son los mejores centrales O sea, para una institución como el Olimpia La verdad es que esos tres centrales no son los mejores Todavía José García y Jonathan Paz Por lo menos se pueden mantener un cierto nivel Pero la realidad es que Juan Pablo Montes no Con la lesión de Julián Martínez Va a regresar pronto Pero no podemos contar con él Por ejemplo, para el partido contra el Motagua Tampoco vamos a poder contar contra él El partido de CONCACAF en la semana que viene Así que es un problema realmente Y solo tenemos esas tres opciones Así que me parece muy sensible Y muy inteligente que el Olimpia vaya a fichar otro central Lo que me llama la atención Es que dice que es un defensor extranjero Lo que no me queda claro Vamos a seguir leyendo la noticia Si es un jugador extranjero que está en la Liga Nacional O si es un jugador que van a traer de algún otro lado Vamos a seguir leyendo la noticia Dice El presidente del Olimpia Rafael Vieda Brindó declaraciones en la presentación De su nuevo patrocinador Tras el arranque de una nueva temporada Vieda aprovechó para hablar sobre la sorpresa Que causó Albert Ellis Al unirse a los entrenamientos del club Mereng El directivo detalló Si existen posibilidades De que la Panterita pueda ser fichado Para esta temporada Vamos a ver El máximo dirigente de Los Leones También reveló que está muy cerca De fichar a un defensor extranjero Tras la lesión del joven André Orellano Un poco lo que hemos dicho Rafael Vieda explicó que las negociaciones Están muy avanzadas Eso es lo primero con lo de Albert Ellis Dice Lo hemos hablado con él Entre comillas Lo hemos hablado con él Albert Ellis Ha solicitado que pueda entrenar con el equipo Y estamos a la espera Que surja la posibilidad En el extranjero Así que Albert Ellis todavía Tiene la posibilidad De poder jugar en el extranjero En Estados Unidos probablemente Lo que pasa con su lesión Está medio complicado Él la tomará Si no estamos dispuestos A conversar Para llegar a un acuerdo Que esté dentro De las posibilidades De nuestra institución Parecidas las palabras Que hablaban Cuando querían fichar a Andina Sabemos que venía El DC United Se le había acabado el contrato Al igual que Albert Ellis Y el presidente Dijo de que Si se podía agregar Un acuerdo Dentro de las posibilidades De la institución Pues que se iba a hacer Vamos a ver Lo que sucede Por lo menos No es un no A principio Después tenemos palabras De la gente Vamos a leer eso también Hay posibilidades De fichar a Ellis Para la apertura 2024 Le preguntan Si está dentro De las posibilidades Del equipo Se podría considerar Dice Pero esto dependerá De cuando se profundicen Las conversaciones Con Albert Ya está en Teuz y Galpa Y tendremos la posibilidad De sentarnos A conversar Así que nos cierra la puerta El Prezi Al regreso De Albert Ellis Sería un fichajazo De bomba ¿Verdad? Sobre la llegada Del último fichaje De la Olimpia Dice Estamos evaluando Varias opciones Principalmente En la parte De la defensa central Esperamos en los próximos días Finiquitar una nueva contratación Estamos claros Que después de la lesión De André Orellana Se nos cambiaron Los planes Agregó Es del extranjero Las opciones Que estamos analizando No tenemos idea De momento Quien se trata De este defensor extranjero Si juega en la liga nacional O no Por lo menos Se sabe que el Olimpia Está trabajando Está trabajando muy fuerte En fichar Otro defensa central Que pueda reemplazar La baja De André Orellana Con esa lesión horrible Que iba Pero vamos a seguir Leyendo con Albert Ellis Esto dice Albert Ellis Según los entrenamientos De la Olimpia Como ya sabíamos El atacante Dureño Recientemente Se despidió Del Bordeaux Aceptó la propuesta De la Olimpia Rafael Vida Y se unió A los entrenamientos De la Olimpia Para continuar Su proceso de recuperación Increíble Como hace el Prezi De que Cada vez que un Ahora está libre O no tiene donde entrenar Le dice No, no Venite a entrenar A la Olimpia Y ver que Que pasa ahí ¿Verdad? Así como conseguimos Andy Nájar Estuvo entrenando Un par de meses Con la Olimpia Y después eventualmente Terminó con el Club Almo Sabemos que Romel Kioto Ha llegado muchas veces A entrenar con el Olimpia Lo vimos también Al mismo Alex López Entrenando con el Olimpia Antes de irse A los lobos de UPN Bueno, los lobos No se fue A los poros de Olancho Dice El conjunto de Merengue Lo hizo a través De sus redes sociales Donde compartió Dos fotografías Con el veloz Atacante hondureño Posible nuevo refuerzo De la Olimpia Dice La presencia de Albert En los entrenamientos De la Olimpia Ha generado mucha ilusión En los aficionados Merengue Por todo el rodaje Y experiencia Con el que regresa La panterita Convertiéndolo En un auténtico refuerzo De lujo Para el equipo Importante Sus detalles Dice Pero existen dos detalles Que se deben tener en cuenta Para conocer la posibilidad De que se dé este fichaje El primero Que la prioridad Del catracho Parece estar en el extranjero Y que todavía Debe esperar un dictamen Médico Para saber si puede Continuar jugando De forma profesional Que esa es la realidad Tenemos que saber Cuando es que va a poder Volver a jugar Alberellis Eso es lo que Al final Desafortunadamente Pero es lo que Puede beneficiar a la Olimpia Para conseguirlo Porque a lo mejor En el extranjero Pues van a querer saber Que garantías tiene De que Alberellis Realmente puede jugar Después de esa grave lesión Que tuvo Ojalá así se pueda ¿Verdad? Y obviamente Es lo que pueda conseguir En el extranjero Pero El último artículo Lo prometo La gente De Alberellis Habla un poco Sobre esto Quería compartirlo Con ustedes Esta es la otra Gran noticia ¿Verdad? El representante De Ellis Habla sobre la posibilidad De que firme Con Olimpia El presentante De la panterita Compartió a detalles Los planes a futuro De Alberellis Y sus objetivos En caso de poder Regresar al fútbol Profesional Dice El atacante Tendureño Tomó por sorpresa Esto ya lo sabemos Cuando aparecieron ahí Continúa su proceso De recuperación Tras sufrir Su traumatismo cerebral Que sabemos Que fue un par de meses Con esta posibilidad De ver el retorno De la panterita Al conjunto merengue Deportes TVC Entrevistó de forma Exclusiva Al representante De Ellis Daniel Solís Para consultar Sobre el progreso De su recuperación Las posibles ofertas Y si existe Una posibilidad Tangible Que regrese A la Olimpia Para este torneo Si le preguntan Que cuál es la motiva De su país Y se visitando Y dándole seguimiento Alberellis Que en estos momentos Estamos en días De decisiones Y evaluaciones Y ver cuál será El futuro Para él Le preguntan Que en estos momentos Ellis es agente libre Que si tiene ofertas Sobre la mesa Interesante aquí Y lo que responde la gente Como saben El club descendió Y dejó de ser profesional Como acabamos de decir Por lo que no solo Alberellis Si no todos sus compañeros Quedaron como agentes libres Y en su caso Es algo complejo Por la lesión Y todo Pero confiamos en Dios Que las cosas van a pasar De la forma Que él quiere Y esperando Que podamos evaluar Las cosas Que tenemos en la mesa Para el mejor futuro De él Ok Muy interesante Después le pregunta Cómo se encuentra físicamente Alberellis Algo que es muy importante Y si el jugador Se ha recuperado De una forma increíble Desde el primer momento Que estuvo en coma Se recuperó rápido Estuvo en Francia Y vi ese proceso Tan veloz Y al final Eso nos hace estar aquí Donde va a ser partícipe De unos entrenamientos Con Olimpia Para darle chance Para ver Qué es lo mejor para él Así que bueno Por lo menos A palabras de agente Alberellis Se está recuperando Bastante rápido Y bastante bien Así que es muy positivo Escuchar eso Otra pregunta En este momento ¿Cuál es su objetivo Principal objetivo? Lo que responde Esperamos que se recupere bien Que vuelva a su estado físico Y tenga la oportunidad De volver A cumplir un sueño Porque en este momento Se siente como un niño Y quiere demostrar Todo lo que ha hecho Y quiere demostrar Que puede seguir siendo El jugador que mostró Así que Alberellis Está con una hambre Bastante grande Queriendo Bueno Reclamarle Bueno Enseñarle al mundo Enseñarle a la Olimpia Enseñarle a la Olimpia A la Honduras Y a él mismo ¿Verdad? De que él puede volver A ser ese jugador Tan grande Que era antes de la lesión Existe la posibilidad De que averse A la Olimpia En el fútbol Y la vida No puede cerrarle Las puertas a algo Dice Las posibilidades Están abiertas Gracias al recorrido Que él tiene Tenemos varias cosas Que estamos evaluando En este momento Él quiere escoger Un proyecto importante Para la carrera de él Y estamos valorando Le damos las gracias A Olimpia Por dejarlo entrenar No dice mucho Y cuánto tiempo Se quedará en el Olimpia Entrenando Dice en este momento Será una semana En este momento Elis está con unos papeles De residencia En Estados Unidos Que tenemos que ir a arreglar Entonces por eso Será solo una semana Obviamente por su recorrido No solo en Olimpia Sino que también en Honduras Tendrán las puertas abiertas En los clubes Porque ha recibido Llamadas de todos Pero por su arriago Al club Estamos aquí Así que bueno Alverellis El representante Alverellis Diciendo que hay Muchas posibilidades Pero definitivamente También al igual Que el Prezi Rafael Videa Dejan la puerta abierta Tras un posible regreso De la Panterita Al Olimpia Yo honestamente Si yo vi Nada de predicción En este momento No sé Cómo estará El estado físico Como acabamos de decir No lo hemos visto jugar No sabemos realmente Cómo están Yo creo Sinceramente De que Alverellis Hay muchísimas posibilidades De que termine En el Olimpia Para esta temporada Si le soy Completamente honesto Esto no es O sea Analizando estas Estas informaciones El hecho que Alverellis Ya está entrenando Con el Olimpia También el hecho De que Ya hemos visto Con el Olimpia Cómo él Hacen este tipo De ejercicios Con sus ex jugadores Especialmente Los que tienen Un muy buen nivel Para poder Entrenarse En el centro De alto rendimiento Del Olimpia Y al final Terminan tratando De seducirlos Lo hemos visto Con Kioto Muchas veces Lo que pasa Que Kioto Es diferente La situación A Alverellis La verdad Que para empezar Kioto En Honduras Tiene Divide bastante Opinión Es el romántico Es un jugador Que es más criticado Que Alverellis Pero también porque Alverellis Sin saber realmente Cómo está Su estado físico Creo que sería Una buena posibilidad Para él Regresar al fútbol Hondureño Un poco Recuperar su nivel Recuperar físicamente Saber quién le está Al 100% Regresar Que así sea Por 6 meses Nada más En el Olimpia Donde igual Vas a tener minutos Importantes Donde igual Vas a probablemente Ganar trofeos Y que igual Vas a ser importante Al final de cuentas Vas a entrar Si Alverellis Logra jugar Esta temporada Con el Olimpia Vas a tener Todo el foco Mediático Por lo menos De Honduras En vos Es lo que yo siento Y creo que Ahorita mismo Alverellis Fichar por un equipo Internacional Va a ser un riesgo Muy grande Para los equipos Internacionales Y no sé si a lo mejor Van a querer tomarlo Tal vez sí No sé Yo creo que Como les digo Si tuviera que dar Mis porcentajes Ahorita mismo Me iría como un 60-40% 60% que sí Veremos a Alverellis En el Olimpia 40% Que no se quedará En el Olimpia Como les digo Esto solo es pura intrusión Esto no es ninguna información Esto solo es lo que yo pienso Muchísimas gracias Mi gente Si lo vieron hasta acá Como saben Ya va a jugar El partido de la Olimpia Contra el Motagua Sacaremos nuestra previa Probablemente mañana O el sábado temprano Pero mañana tenemos Un anuncio importante Que no se pueden perder Así que esténse atentos Muchísimas gracias Y nos vemos próximamente Chao